Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. A un paseíto por el campo en algo épico o un tranquilo valle. Vente al frescalo, al rapilento, al tranqui tenso, al cosmopueblita. Siéntete bien, ahora más que nunca. Este año tenemos participaciones de gente muy vinculada con el pueblo. El grupo que está sanando ahora, el que da inicio al festival, se tocaba el OBOE en un quinteto, una chica que es originaria del pueblo, vive de Castellón. En principio el formato del quinteto, al final por temas organizativos, no ha podido ser por temas de fechas, pero ha venido ya con una compañera suya. Luego también tenemos a Pablo, que está en otra ubicación por ahí, con guitarra eléctrica en plan covers, haciendo versiones de grupos. Y luego Santi Sanz, que es el director de la Escuela de Música de Alcañiz, pero bueno, es una persona muy vinculada con el pueblo, vamos, que se le quiere mucho aquí. Para hacerle a verlo, pues nos hemos trujado desde abrir la cabeza para hacerlo de una forma segura, vamos, que hay un control exhaustivo a la entrada para que cada persona, pues haya un registro de trazabilidad de dónde se sitúan en cada sitio, en cada microconcierto. Desinfectamos sillas, en este caso el suelo no se desinfecta porque solo hay dos pases y lo desinfectaremos por la tarde, pero el resto de ubicaciones, aparte de lo que son las sillas, respaldos y manecillas, pues todo lo que es el suelo con temas regaderas y desinfectantes, aparte de la obligación de la entrada de usar hidrogel. O sea... O sea... Hola, pues somos Lug, venimos desde Teruel y al nombre del grupo viene a colación del dios Lug, que era el dios de los celtas y los celtíberos y bueno, estamos encantadísimos de estar en este festival porque el volver a tocar y hacer música en directo, pues para los músicos, que vamos a decir, es un gustazo. Sí, sobre todo porque vemos que en los pueblos, en las ciudades hay miedo a organizar cosas y bueno, pues desde aquí mandamos un mensaje de que los conciertos son los sitios más seguros que hemos visto porque cada uno está sentado en su silla, con mascarilla, separado, es imposible contagiarte de nada, yo creo que es totalmente seguro. La iniciativa es estupenda, sobre todo porque al principio se iba a hacer en Patios y Bodegas, que se hizo el año pasado y ahora han optado por el tema este de la distancia para hacerlos así en plazas y la verdad que está muy bien. Hacemos músicas de tradiciones celtas y celtíberas, pues bueno, todo lo que sería Galicia, Escocia, Irlanda, Asturias, Aragón porque también tenemos nuestra tradición celtíbera y a eso nos dedicamos, a ese maravilloso mundo de la música celta. Gracias.